Bienvenidos a Teleconsejos Médicos, la voz de los especialistas de la salud en televisión. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tratamiento que se utiliza para mejorar la estética de los dientes a través de prótesis finas. Específicamente el que se hizo nuestro productor Luis Ardura, quien se encuentra muy satisfecho con los resultados obtenidos en esto. Doctor Fuentes, ¿en qué condiciones se encontraba la dentadura de nuestro productor? No estaban acorde a su masticación, tenían una mal posición de los dientes y obviamente tenía una opacidad diferente en cada diente. Eso también debido a que tenía algunas reparaciones de resina, entonces obviamente la posición de los dientes de Luis. requería un tratamiento fijo. ¿En qué consiste este tratamiento y cuál fue su tiempo de duración? Bueno, primero, antes que nada, se tienen que preparar las piezas. Se prepara directamente en el consultorio, se prepara una por una. Se hace un provisional, el mismo día el paciente se tiene que ir con una prótesis, se le dice y se le indica que es de manera provisional. Se toma el modelo de estudio, se hace la preparación, se toma un modelo de estudio en hule y posteriormente se corre en yeso. Ese corrido en yeso es un duplicado de su boca. Ese duplicado de su boca ya de manera preparada se manda al laboratorio. Ya el trabajo del laboratorista en sí es preparar ya los dientes definitivos. Se monta en un articulador, se hace ya el encerado de la pieza y se mete al horno. Lleva un horno especial, lleva ciertos grados, porque el trabajo no tiene que llevar alguna burbuja, no tiene que ir contaminado. Porque un detallito mal hecho en el laboratorio se echa a perder todo el trabajo. Finalmente, se elabora la prótesis, se elabora en un material cerámico que es libre de metal. Mucha diferencia con la porcelana. Un trabajo muy fino, muy bonito y tiene una apariencia natural. Bueno doctor, muchísimas gracias por la información. Ahora, ¿podría recordarle a nuestros televidentes la ubicación para que ellos puedan venir? Claro que sí, estamos aquí en la calle José Méndez García, número 209 en la colonia Reforma. Como referencia, estamos atrás de la taquería El Matador. De esta manera concluye una emisión más de Teleconsejos Médicos. Nos vemos el próximo sábado a través de la señal de TVT o ya sea las 24 horas a través de TVNet. Una nueva forma de ver y hacer televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!